Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos Bueno chicos, hoy estamos por aquí en otro partidazo de la liga Vigetron Alpha VS Evos Legends Duelo de ex Si, exactamente Tenemos a prácticamente la mitad de Evos Legends siendo exjugadores de Vigetron Alpha Y una cosa muy importante que os tengo que recordar Mañana, día 26 de febrero RRK Hoshi VS Evos Legends Preparaos porque la jornada 2 de la MPL se viene más dura que el Danzaku Duro Preparaos porque se vienen auténticas y jodidas curvas chicos Se viene tremendamente duro mañana Evos contra RRK Hoshi El clásico de la liga Así que preparaos porque va a ser totalmente épico Pues bueno chicos, nada más Que comience la fiesta Que comiencen los putazos Evidentemente yo voy con mi equipito Evos Legends Y nada, vamos a ver como juegan contra el ex Vamos a ver como juegan contra su ex Ya sabéis, veremos si se cumple la regla del ex o no Para que no conozca mucho esta regla A nivel futbolístico Pero bueno, aplicándola aquí al mundo de los MOBAs La regla de los ex dice que El exjugador siempre gana al exequipo, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Ganan siempre a la ex, ¿no? La verdad, pues bueno Eso sería, esa es la regla del ex Vale chicos, ojito, espérate Le acaban de meter aquí en toda la boca Moreno, buenísima por parte de Dreams Que se está jugando Se está jugando un Franco Y ya lo veíamos en el Mundial Ya veíamos los Francos en el Mundial Y... Y no es... Y no es para menos Y bueno, por cierto Guapísima también la skin, evidentemente Guapísima la skin de... De... Del Franco, ¿eh? Dan ganas de jugar La verdad es que Dan muchas ganas de jugar Franco Con este pedazo de... Con este pedazo de... De... De skin, ¿no? Pues bueno Vamos a ver Moreno aquí que se lleva el putazo Papá, papá Se muere Drifts ¡Pues Drifts! ¿Drifts? ¿Pero qué haces? Le acabas de dar la primera kill A tu exequipo ¿Qué acabas de hacer, pendejo? No me digas que te has metido A Evo's Legends Para sabotearlo desde dentro, perro No me digas eso Por cierto Eh... Tenemos a... A JustGuard Que es, eh... Que no sé Es jungla suplente Creo que dentro de Vigetron Hemos visto En las anteriores jornadas A otro jungla Tenemos aquí a JustGuard Que... Que lo que es, eh... Sustituto Marky sigue ahí Moreno sigue ahí Ki sigue ahí Evidentemente Ki sigue en Vigetron Y luego tenemos a BirnoCure Que también nuevo ¡Pues bueno! ¡Esperate! ¡Enganchado de Drift! ¡Sobre el Grock! ¡Lo termina matando! Dios, qué buena, eh Bueno, bueno Baiteo Era Baiteo, chicos Quería darle ilusiones Y luego tenemos Por parte de... De vosotros Vamos a tener a Fersic Jugando ¿Vale? Jugador que... Para el que no lo sepa Fersic Eh... Jugador que subió De la MDL De la segunda división De Mobile Legends De Indonesia A la MPL Eh... Justo en la temporada Que yo ya salía De... De Mobile Legends Eh... Justo Fersic lo subieron De segunda división A primera Y... Pues nada Hoy vamos a tener A Fersic jugando ¡Esperate! Buenísima Termina cazando Moreno Vamos a ver Psychots Cómo aguanta Psychots Que tiene que echarse atrás Va poco a poco Intentando Y vale Y gracias a la ayuda De Hichume Lo consigue Pues vale Perfecto Las primeras dos kills Que van a ser Para el equipo De Evo's Legends Y de momento Todo saliendo Viento en popa Ok Pues bien Vamos a ver Fersic Por aquí Dando volteretas Con... Con el Fredrin Se va a colocar Ahí dentro Del arbusto Ki Que está haciendo La cobertura Famoso Nuestro queridísimo Famoso Eh... También Roam Ki Y bueno Pues vamos a ver Que... Que se trae ¿No? Por cierto Ki muy famoso Sobre todo Por... Por jugar el Kaya Y tal Pues bueno Vamos a ver Ojito cuidado Con las enganchadas De... Uy De Dream Si está poderoso Por cierto Dos Le dan a Vigetron Alfa Y cuatro La apuestan a Evo's Legends Así me gusta Apostándole a mi equipito Bueno vaya Eh... No hay que desmerecer Que también el equipo de Vigetron Tiene un equipazo Bastante bueno eh Así que es cierto Que algunos los tengo que ver Son nuevos jugadores Pero... Desde luego Ki Y Marki Y auténticos gods Pues bueno Vamos a ver Fersic Que se va a limpiar Por ahí al golem Se van a intentar meter A darle estraya Eh... Va a intentar rotar Fersic Nah, nah Bueno Eh... Pues bueno Sobre todo Que me acuerdo Con el que era muy bueno Fersic Que era con Benedetta Me acabo de acordar Fersic Que era muy god Con Benedetta Muy, 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 muy god Fersic Que era muy god Con Benedetta Se había olvidado Pues bueno Vamos a ver Mete por ahí la ulti Por cierto Muy guapa ¡Hostia! No me la contes Lo que acaba de hacer El jungla De Vigetron Alfa Bueno Bueno Tenemos aquí A lo mejor tenemos aquí A un nuevo jungla Promesa No lo sé Pero lo que acaba de hacer Ha sido Poco menos que brutal Tu debut en MPL Y... Y te metes ahí justo Y le robas Y le robas El buffo azul En toda la cara Pero además De una forma Bastante rápida Eh... Que ha sido justo Cuando Mark Impactado su ultimate Y te haya dado visión Sobre el buffo azul Y lo ha robado justo En ese milisegundo Así que bueno De momento Reacción súper dura Eh... Que se acaba marcando El compañero ¿No? Bueno Está... Bueno Está acosando mucho A Fersic Está acosando mucho Ahora eso sí Le pueden devolver Eh... Sigue aguantando daño Sigue aguantando daño Psychos Le pega ojito Brazz Que termina sacando La kill debajo Sobre Moreno Cámara pendejo Tenías que estar más rápido Cámara pendejo Y bueno Ojito Espérate Ay Hiyu me ha tirado la ultimate Pero no lo vamos a ver Si puede matar finalmente A ese Grok No lo consigue matar A Grok de aquí Se va a meter con todo Jasgar A ver que se lo termina llevando Se lo termina llevando Fersic Que esta tortuga Puede matar también A ese Glove De Vircure Vir... No Cure Vir... No Cure Vir no Cure Joder Vaya nombres más largos Joder Poneros un nombre más Más corto Yo que sé Aprended de... De... De quien No sé De alguien que tenga un nombre De Ki De vuestro capitán Joder Aprended de él Ki Ya está Facilito Vir no Cure Joder Cure La vamos a llamar Cure O Cure Cure Jejeje Hombre Pues bueno Y Gar Que bueno La vamos a llamar Gar Gar La vamos a llamarle Gar Y punto Porque si no Jasgar Bueno Jasgar En verdad Tiene estilo Jasgar Jasgar Pero bueno Gar Gar La vamos a llamar Gar A partir de ahora Pues bueno Todo el equipo de Bigetron Alpha Casi concentrado En la parte De la línea de oro O sea Está Kiki Está Moreno Está Hostia Va a doblar Es que ¿Por qué va a doblada? Va de lado La ulti del Del Moskov Del Marquis Va como Va a doblar Pues bueno Nada más Gar Uy Gar a punto de caerle Tremendo ganchito Del Franco Y nada Se va a meter aquí En medio de todo Ferchi Ferchi Cojito Que le acaba de meter La ultima Y para que no pueda Hacer nada Magro Pueda retrasarlo Buenísima 2000 de IQ La jugada Ferchi Que se puede morir Apuntito para los tiros De la torre Va a terminar matando A Kior 2000 millones De IQ Y espera que le acaban De matar a Moreno También se muere Saikos En la misma jugada Mientras conseguía Saikil Y bueno 1300 de oro A favor del equipo De ojo Brands Que le pueden acabar pillando Le va a caer Con todo encima Puede ser muy bueno Pero Gar No consigue hacerlo Demasiado rápido Ese combo De manos rápidas De Lin Y pues bueno Eso si Arriba Moreno Bueno Moreno no Marky termina aprovechando Para sacar la torre Mientras todos se pegaban Putazos en el medio Pues bueno La verdad La verdad Ha sido 2000 de IQ La jugada Que acaban de hacer Ahí Con Ferchic Y Dreams Dreams le ha metido La ultimate A A Glue Para que el Glue No pueda Evitar Saltar del cuerpo Y ojito Espera Te acaba de meter Otra Pero solamente Creo que para salvar Y poquito más Para salvar su cuello Ya está Ojito También ha sido Tortuga Para Ferchic Que la saca Sin ningún problema Y bueno Pero es que Si parece una tontería Pero 2000 de IQ O sea Dreams Le ha metido la ultimate Al Glue Para que este No pudiera salir Del cuerpo de Ferchic Ferchic ha aprovechado Para pegar un salto Detrás de la torre Y así matarlo Con los disparos De la torre 2000 de IQ La verdad Ojo Espérate Moreno Que lo pueden matar Poquita vida Que le queda Lo estampa Lo deja Perfectamente Estureado Después de esto Y termina muriéndose A manos De Psychots 2 a 6 A favor De Evo's Legends Y esto Que va a posicionarse Muy bien Para los chicos De los Tigres Blancos Mi equipito Pues bueno Garl Que va a aprovechar Para reventar La torre De la side contraria Mientras todo El equipo de Evo's La gran mayoría Están justo En el otro lado Del mapa Ferchic Que de momento Golpea por aquí Aquí Sin ninguna contemplación Pam 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 Vale Le golpea por aquí Le golpea por allá Le acosa Le mete con todo Espérate Garl Que quiere intentar Matar a Hiyume Y bueno Le fuerza el Flicker Si no me equivoco Bueno Ferchic Le roba el Bufo Azul Espérate Saikos Que termina muerto Malos de Marky Se lo solo bolea Ferchic Ojito a punto De matar a Garra Punto Pero la última Termina salvándole la vida Que última y más asquerosa Tiene Y bueno Y bueno Ojito Que entra con todo Pero no Con todo muy mal Brands aprovecha Para pegarle El leñazo En toda la boca Al Grog Y termina ahí Desmontado Ojito la última Y que puede ser muy buena Para reventar Si Termina siendo perfecta Para reventar Ese Brands Termina aprovechando Y termina fulminando Y le sale muy bien La jugada Pues bueno Eh Nada más La última Y que puede ser muy buena Para cazar a Marky Aparece Dream Sabes que está muerto La kill Termina en manos De Hiyume Que la verdad Le hacía falta Y nada Vamos a proseguir Pero sigamos chicos Madre mía Dreams Como está jugando Con ese Franco Está jugando muy duro Bueno Ferchich Que Va a meterse en la jungla De Garra Para prácticamente Reventársela Le terminan Perdiéndole la torre Por ahí Bigetron Alpha Esa torre de bot Que reventaba Brands Ojito Saca Ese bufo Se le va a meter Cure en el cuerpo Pero Cure Chavales Esto no te va a salir bien Le explota Ferchich Con esa Un desprete Que entra Mosaico Se viene reventando Morero Cure Que se puede morir Le mete el stun Llega Hiyume Le pega el último golpe También Ki Por otro lado No puede aguantar Los castañazos Del Brands Y esto Que va a ser Lord 100% Para Evo's Legends Además de que se colocan 4000 de oro por delante Marky se pilla La cazadora de demonios Gar Que intenta sacar El buff azul De hecho lo consigue Pues Efectivamente Si Lo consigue Pero a que precio El precio debe ser Gasta la retribución Y pues Evidentemente Ahora no puedes No puedes Pelear el Lord Ni intentar robarlo Siquiera Así que bueno Termina siendo Lord A favor Del equipo De Evo's Legends Que van a poder Aprovechar Ahora Y nada Nos van a poner La replay Vamos a ver Es que era muy bueno El castañazo Que ha pegado Ferchich Es que ha dejado Muy tocadísimo A Moreno O sea Lo ha dejado Ya a punto De que perdiera La última Y ya se muriera Directamente Y luego también Dreams Rapidísimo A la hora De meterle El Stun A ese Grog ¿No? El Grog De aquí Pues bueno Vamos a ver Pega un ganchazo Para ver si hay alguien En el busto No hay nadie En el busto Vamos a ver si rota Brans haciendo de las suyas Reventando torres Marky que intenta frenar El Lord Todo lo que puede Le baja la mitad De la vida Pero ya de absolutamente igual Arriba aparece Una super wave De minions Van a meter presión En medio Gary y Kie Que van a intentar Entrar por la espalda Llegan con el ocultar Vaya movimiento de caderas De Hiyumi Y de Brans Que les esquivan Por completo Y esto que va a ser Más ventaja Para el equipo De Boss Legends El intento de La cazada Por detrás De hacer el sandwich Era bueno Pero no les termina Saliendo para nada Dreams que Uy a punto de pillar A Markitos Y mandarlo directamente Al cementerio Y bueno 7000 de oro Para Boss Legends De momento Se está cumpliendo La regla del X Que termina ganando Al equipo Del que salió Y de momento Brans Y Dreams Están cumpliendo Esto mismo Y Psychots Que si no me equivoco También era de Bigger Tron Alpha Psychots Si no mal recuerdo Bueno Pues nada más Arriba que consigue Sacar la Tier 2 Sin ningún problema Gar Que aprovechaba Que estaba Backeando todo el equipo De Boss Legends O posicionándose detrás Y vamos a ver De momento Bigger Tron Alpha Yo creo que lo tiene Muy crudo Lo tiene muy difícil A ver Jugar una composición Que Si te sale bien Y te vas al late Con Marky Terminas reventando Tienes una Tienes un slow Push Muy pesado Y Te pueden terminar Reventando Pero es que Pero es que Ya en esta situación Claro Garro 001 La asistencia El link No te ha escalado El único que va Medio bien Es Marky Pero es que El resto del equipo El glue se cae a pedazos Key se cae a pedazos Y Moreno se cae a pedazos Y si tu frontlane Se cae a pedazos Tienes un problema Muy grande Pues bueno Vamos a ver Eh Hemos ya llevado 7000 de oro De ventaja 7200 Para ser más exactos Ferchich Que está por aquí Vale Va a caer Vale Termina cayendo Ese pobre creep Que recibe a los putados Espera te aparece Drip Se mete la ultimate No dejan que ganes Que ape Brans Que le pega con todo Le pega también De vuelta aquí Le mete el slow Por ahí El moscote De la otra punta del mapa Se le mete dentro de su cuerpo Debería de matarlo Brans se demina muerto Manos de Key Que se saca el shadow Le va a golpear con todo Hiyume Hiyume lo mata Mega kill Y esto que es otro Saikos que tiene que aguantar Saikos que tiene que aguantar Pega el saltito Para escapar Ojito Marky Que hace muchísimo daño Marky mucho daño Marky mucho daño Tira Hiyume el flicker Para intentar Evadirse del mismo Y nada Pues Marky ha estado a punto De hacer una auténtica Masacre ahí Lo que pasa es que No tenía evidentemente Frontlane O sea no tenía No tenía Key Y no tenía nada Para poder hacer Pero bueno Marky de momento La verdad jugando muy bien Esta partida está jugando Muy bien A pesar de que Sabe que probablemente No la gane Pero o sea ya Va muy bien Y por cierto El shutdown Que reduce la distancia De oro De casi 7000 A 4900 de oro Por eso os comento siempre chicos El shutdown Es super 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 importante Es mega importante De hecho 2000 de oro De distancia menos Solamente por la kill de Brands Ahí arriba ¿No? Me da el power Eh Ferchi que está esperando Aquí se coloca en la palda Van a reiniciar Termina reiniciando Ahora quieren pelear Momento de las peleitas Puede ser Pa Puede ser el momento clave Uy A punto ha estado Dreams De meterle el gancho A punto ha estado Dreams De meterle el gancho Y Pues nada Vamos a ver Eh Se coloca la espalda Vale lo coloca al muro Para intentar reiniciar Pero ese muro No 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 va a poder reiniciar En la realidad Ojito Espérate Le mete la ultimate Al grupo No puede hacer nada Termina muerto A manos de Brands Key Que tiene que echarse atrás Gar Que se coloca En el lateral Vamos a ver Impacta por ahí la ultimate Del Moskov Perfecto Gar va a intentar robar Depende de lo que haga Ahora Y termina muerto A manos de Brands Y ya luego aprovecha Ferchi para tirar La retribución Y esto Que ya debería ser Casi muerto Hostia Espérate A punto ha estado Oh Dreams Oh my dreams Lo que acaba de hacer Dios lo que acaba de hacer Dreams No me lo creo Bueno Hiyu me le mete la ultimate Fuerza aquí A tener que tirar el flicker Así que ya puedo Olvídate de hacer combos Esto ya es golpear Directamente al Nexo Voy a intentar golpear aquí Para sacar algo de tiempo Pero GG Para los tigres blancos Es GG Para mi equipito de mi vida Evo's Legends Y pues nada Partida la verdad No muy complicada Y pues GG Nada más chicos Pasamos al game Número 2 Contra Bigger Trenalfa Estáis listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 2 Entre Evo's Legends Y Bigger Tron Alpha Que bueno Vamos a ver Como sale Esta segunda Partida De duelo De X Y vamos a ver Hasta donde llegan Pues bueno De momento Ahora el Franco Lo va a jugar Bigger Tron Alpha Lo tienen muy claro No quieren dejarle El Franco El Franco A Evo's Legends Y a ver Que pasa No Bueno aquí tenemos Ah Aquí no están Las minitas De Onyx Aquí no están Las minitas De Onyx Chicos Que pasa Ya estáis ahí Ya estáis ahí Ya no queréis tanto IG Esos IG no los queréis Pues bueno Comienza La partida De esta segunda jornada De la Season 11 De la MPL De Indonesia Y vamos a ver A estos grandes equipos Pegarse a putazos Bien Pues que comience la fiesta Que comience el baile Tenemos por aquí A Evo's Que va a aparecer Con ese Composición Y tenemos a Bigger Tron Que va a aparecer Con una composición Eh ¿Llevas a skin? No son los héroes Y ya está ¿No? Vale Yo imagino que llevará Ah no Lleva la skin A la otra skin Joder Yo pensaba que iba a llevar La de Susano Pero bueno Nada más Dreams va a jugar Con un pick Que la verdad Es de los que Menos le caracterizan Creo yo Creo que si Algo caracteriza a Dreams Suelen ser el Kaya El Chou Ese tipo de cosas Pero Kufra No es un pick Que haya Caracterizado mucho Históricamente A Dreams Han caracterizado Otra serie de cosas Pero bueno No sé yo Si le va a quitar Se lo va a quitar Se lo va a intentar De negar No lo sé Pero aquí van a haber Putazos Van a haber putazos ¡Ojo! Ahora está jugando Max Ahora está jugando Max Que es el jungla De Bigger Tron Alpha Ahora está jugando Max Cuidadito, eh Cuidado que ahora está jugando Max No está jugando Gar Está jugando Max ¡Y ojito! ¡Primera sangre que saca Sobre Ferchit! ¡Madre mía! ¡Vaya, vaya! Como entra Max Calentito al game Ha dicho Mira chaval Ha dicho Mira Gar Mira Gar Te voy a decir una cosa Chaval Que no Que no Que me dejes a mí Y ojito Y ojito que Max Se mete hasta la cocina Saca Por ahí Perfectamente El bufo azul Y deja Hiyume a punto De la muerte Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Pues bueno Max Compañero Que Bueno Gar Que ya Ha estado bien Ha estado todo bien Tu participación Como suplente Pero creo que Ahora me vas a dejar Ahora me vas a dejar jugar a mí ¿Vale chaval? Ahora me vas a dejar a mí Y ojito que tenemos también A chorizo Tenemos a chorizo También Tenemos también A chorizo Ya no tenemos Al Al tal Beer No cure Tenemos al chorizo Mucho cuidado Tenemos al chorizo Por aquí Al chorizo Y a Max Al chorizo moreno Al chorizo moreno De Max Podríamos decir El chorizo moreno De Max Bien, bien, bien Me gusta Espérate Que se mete con todo Pueden reventar Y termina reventando A Psychos Que ni siquiera Pueden moverse Y esta es la segunda kill Para el equipo De Bigatron Alpha Que se coloca Con el 0-2 Y esta tortuga Que tiene pinta De que se va a llevar Sin ningún problema Pues bueno El chorizo moreno De Max Que terminó comiéndose Marky Pero bueno Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Que pueda haber Fiesta por aquí Al final no hay nada El chorizo moreno De Max Que terminó comiéndose Marky Vaya jueguitos de palabras Me saco, eh Espérate Que pueden cazar por aquí A Moreno Hablando del Moreno Chorizo parece Para ir detrás A la vida Se echa para atrás Moreno Perfecta La cazada de aquí Que es mortal Sobre Ferch Y lo deja fuera Totalmente Y no puede hacer Absolutamente Nada De nada Vamos a ver Le va a intentar cazar Dreams Casi le mete el combo Pero Max Justo Saca la segunda parte La tercera parte De su segunda Y termina sacando Scc de encima Y bueno A ver Saca la kill Sobre aquí Pero bueno El Rob Está para morir ¿No? Chorizo Que intenta medio meterse Max Que le pueden cazar Max Te pendejeaste demasiado Bueno Le va a intentar salvar Moreno No lo va a conseguir Parece que no lo va a conseguir Pues No No se muere Se muere A manos de Hiyume Que aprovecha Para meter la última puntillita Porque me parecía que se iba a salvar Dreams Que puede ser cazado Aparece Mark Y le puede meter con todo Moreno termina llevándose La kill Eh Soltando todo lo que tenía que soltar Y bueno Ferchic que va a sacar Finalmente El buffo azul Pero no olvidemos que en todo este tramo De lo que acabamos de ver Que pasa Ferchic Pierde Muchísima experiencia Y oro De farmeo Porque están constantemente Acosándole La jungla ¿No? Y mientras todo esto pasa Pues Marky Bueno Max Mejor dicho Max Está ya en nivel 7 Ferchic apenas Ferchic apenas está en nivel 5 Max está ya en nivel 7 Y esto es una diferencia Bastante Bastante Considerable Para luego lo que va a pasar Bueno Chorizo Que se acaba de pillar ahí Una espada de los 7 gansos Digo De los 7 mares Y Digo bueno Aparece La tortuga Finalmente La elegida Uy putazo Que acaba de pegarle Ferchi Chorizo Que se quiere meter Para adentro Chorizo Que se tira Con la última Y intenta ganar Algo de tiempo Chorizo Tiene la hacha sangrienta A ver si tiene la hacha sangrienta Me concuerda Que hagas eso Pero bueno Pues nada más Vamos a ver Branch Que le va prácticamente A fulminar Ahí A pegarle putazos A fuego A la tortuga Va a terminar cayendo Ojito Le van a pegar Con todo A Max Que tiene que salir De ahí Rápidamente Pegar un salto Sobre la pared Lo consigue Sin ningún Problema Termina salvando Su vida Y Evoz Que se coloca Un poquito Más adelante Aunque bueno Marky Acaba de reventar La torre Ojito Marky Que le puede matar Finalmente Psychos A punto De conseguirlo Pero No era suficiente Bueno Ahora Bueno Ahora hay muchos más Apostando por Bigetron Alpha Cuidado eh Está 50-50 La cosa eh Está 50-50 La cosa En las En las predicciones Y Pues bueno La verdad es que me parece Me parece Eh Razonable Si sabes que van a meter A chorizo A Max Y a Moreno Que bueno Moreno ya estaba Pero bueno Espérate Marky 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 Termina matando Drives Que no puede escapar Brands aparece Pero para recibir Muchísimos putazos Pero y bueno Lo que estaba comentando Evidentemente Si sabes que va a entrar Ojo Le puede Uy Cagada de Hiyume Cagada de Hiyume Cagada de Hiyume Que termina muriéndose A manos de Ki Y cuidado que Ferchi Que está aquí Le quiere meter con todo A Moreno Le mete el Town Moreno que creo que puede Moverse sin ningún problema No Moreno Que no sé Si lo va a copiar Si Tiene la De la ultimate De Faramis Así que la aprovecha El putazo Que le ha pegado Se queda sin ultimate Así que vamos a ver Si Max Consigue entrar ahora Perfectamente Si le mete la segunda parte Como la ultimate Lo mata Lo termina matando Max Así que tienen los Cooldowns Reseteados Vamos a ver Aparece Hiyume Moreno que tiene que Cubrir desde atrás No es buena para Evo Si lo saben Si siguen golpeando ahí Pierden Y Viquetron Que se va Para los 3500 Uy a Hiyume Que lo ha rozado Uy a Hiyume Que lo ha rozado Pero bueno De momento Viquetron Que se va Para casi La distancia De 4000 De oro Y esto Que ya pone Muchísimos aprietos A los chicos De Evo's Legends A mi equipito Lo ponen muchos aprietos Tenemos a Psychots Que de momento No ha aparecido No ha aparecido No ha aparecido demasiado En la partida Brans Que a punto Ha estado De morirse Tira la ultimate Chorizo Para escapar Ojito La enganchada De Kiki Que es buenísima Para intentar Reventarlo Tiene que tirar La ultimate Obligado Hiyume Hiyume Para salvarle La vida Al compañero Le golpea Moreno Que tiene que salir Para atrás A ver si le dejan Psychots Que le está intentando Meter ahí Todas las notas musicales Ay, 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 ay Drip Se termina muriendo Se mete hasta la cocina Y le sale mal Pero Evo's Legends Quiere sí o sí O sí Esta tortuga La van a pelear Con Bueno Espérate que aparece aquí Aparece aquí La van a pelear Pues bueno No, no la pelean Finalmente No hay posibilidad Ninguna De pillar Esa Esa tortuga Está Max ahí Con la retribución En la mano Pero Bueno Pues nada más Chorizo Que se acaba de pillar Una dominancia Con el Caled Y Moreno Que se acaba de pillar La cachiporra De relámpago Ahora mismo Objetivo Debería de ser Reventar esta torre De Esa tier 1 De 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 la botlane O de la línea de experiencia Ya que antes estaba en la línea de oro Pero bueno Ya sabéis que a mitad Bueno A partir del primer Segundo objetivo Los godlaner intercambian Posición Aparece Ki Pero aparece el resto de jugadores Ojito que pueden cazar Fercic puede cazar Ki que puede cazar Se lo traen para Se lo llevan para atrás Ojito La cazada Que la acaba de meter Ki Puede ser la muerte de Fercic Tocadísimo Aparece Max Que mata a Fercic Sin ningún problema Y ahora sí que sí Hiyume Estás jodido Terminan matando a Hiyume La kill es para Moreno Marky que sigue Intentando meter presión Psychos Que Se acaba de pillar Por ahí La bolita brillante Pero creo que con ella No va a poder hacer mucho Psychos que tiene que escapar Y la torre va a ser finalmente Para los chicos de Piquetrol Alpha Se van a colocar A casi 6.000 De oro Por delante Hiyume que se pille ahí Las botas de reducción De cooldown Durísimas Y algo se tienen que inventar ahora Algo tienen que hacer Porque si no Esto les va a salir Tremendamente mal Bueno Que continúe la fiesta Que continúe El baile Vale Chorizo se tira por aquí Por atrás Vale Dale Perfecto La va a hacer Por cierto Es cosa mía O Exacto Si Hiyume se acaba de pillar A mitad de partida Las Eh Si Botas de Roam Y se que puede parecer extraño Pero si Me llama mucho la atención Lo que acaba de hacer Hiyume O sea Se acaba de pillar A mitad de partida Las botas de Roam Las del hechizo Este verde Que no me acuerdo Joder Si alguien lo sabe Que lo deja abajo en los comentarios Pero Me llama mucho la atención Y no es la primera vez Que lo veo Ayer también lo vimos Y ojito Brans Que termina muerto Brans Que termina totalmente muerto Eh Vale Perfecto Pam 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 Y nada Esto no debería haber ningún problema Para sacarlo Creo yo Vaya Porque con Brans Sin Brans Con Brans fuera Ya creo que no te lo puedes plantearlo Entrar ahí al matar Pues bueno Fershi se pilla por el casco guardia No sé hasta que punto Eh Vale Marky Que termina sacando esta Tier 2 Eh Fershich Que cuidado Vamos a ver Ojeto Cuidado Cuidado Uy Dreams Se ha quedado tocadísimo Eh Se ha quedado muy tocado Se ha quedado bastante tocadito Y pues nada Vamos a ver Aquí tenemos las builds Uy esto me interesa Me interesa Venga vamos a ver las builds Vamos a revisar Hay algo extraño Hay algo que nos llame la atención Eh Vale de momento nada De momento que nos llame la atención Ojito Dream 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 Cuidado Nada Eh Tiene pinta de que va a entrar Pero no va a entrar Además lo tiene muy complicado Para entrar Ojito La manchada de aquí Es mortal Puede reventar a Hiyume Termina matando a Hiyume Lo puede hacer absolutamente La de entrar La ultima Y nada Moreno que tiene la ultima Copiada de Hiyume Vamos a ver Psychos que termina con muy poca vida Corriendo Termina muriéndose Brans a manos de Moreno Que va imparable Con un 3 a 0 Joder Han matado a 2 En un segundito Y nada más Vigato alfa Podría Finiquitar la partida Aquí y ahora Eh Con esta wave Que viene por la parte de arriba Que si Va a explotar la torre Pero todavía les queda wave Es una mejorada Al menos Uy Cuidado 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 que se mete con todos Psychos Para intentar ganar tiempo De hecho le sale muy bien a Psychos Dejan la torre A medio reventar Pero bueno 2 a 13 9200 de oro 9400 Que le saca Eh Vigatron alfa A A Emos Legends Y Nada Eh Ferchik Que Está bastante jodido Ferchik Está bastante jodido Ferchik está bastante jodido Y creo que van a tener que hacer Para el último partido Puede ser que tengan que hacer Intercambio de jugulas Puede ser Que vayan a cambiar A Ferchik O bueno A menos que Que no puedan A menos que no puedan Hacer cambios en la suplencia Y ya está Y se acabó Pero bueno Eh Pues nada más Vamos a ver Evos Que puede plantear Aquí están 5 jugadores En la parte de abajo Pueden intentar Fulminarse a Chorizo Que por cierto Chorizo No ha muerto Ni una vez En toda la partida Una baja Pero ha muerto 5 de existencia Bueno Chorizo Y Marky Y Moreno No han muerto Ni una sola vez En toda la partida Y bueno 30 segundos Para El Lord mejorado No sé si La carry O sea de Marky Va a querer pushar arriba Veremos Si llega El momento Se va a venir aquí Los va a reventar a todos Pim pim pam pam pum pum Y nada Les deja pushar a la wave Así que se les va a hacer una wave Se les puede acumular una wave Bastante tocha En la En la línea de oro O sea la top lane Se les puede hacer una acumulación Bastante considerable Aunque va a ir a limpiar Brands Rapidísimamente Psychots Que se va a pillar La armadura radiante Y a partir de aquí Pues vamos a ver Por nada más chicos Aparece El Lord mejorado Lo va a iniciar Los chicos de Evos De Va a iniciar Ojo Pero ya acaban de cazar Aquí Con todas Psychots Pero no es buena No es buena la cazada No es buena No es buena No es buena No es buena Porque no ha podido rotar Todo el equipo Lo suficientemente rápido No es buena Y se ha gastado ya Ojo Es buena Bueno saca Ferchik Pero ya la ultimate No la tienes Así que Es una putada Y mientras no tenga la ultimate Franco La verdad es que bastante Bastante pochettino Ojo Uy A punto de pillar a Ferchik De nuevo A punto de pillar a Ferchik De nuevo Vamos a ver La enganchada puede ser monumental Se van a meter aquí con todo Le va a golpear Vale Perfecto Lo ha venido La entrada por parte de Dreams Era mortal Marky se ha echado hacia atrás Vale Consigue aguantar el engage Por parte de Boss Legends Dreams Que se queda ya sin ultimate Le puede reventar Se puede morir Dreams Se pone Dreams Mega kill Por ahí Otra mega kill También para Moreno Que termina sacando Junto con su compañero Marky Vamos a ver si cae también Ferchik Poquita vida que le queda Termina muerto A manos de Max Termina Saikos muerto Doble kill para Moreno Brands que tiene que correr Y meterse dentro de la base Y esto que va a ser Si o si o si Eh GGG Para el equipo de Vigetro Alfa Se muere Hiyume Se muere Brands Y esto termina siendo GGG Para Vigetro Alfa Que le mete Una increíble estompeada A mi queridito Evos Legends Pero bueno Empate 1 a 1 Por eso nunca se sabe Empate 1 a 1 Pasamos Al game número 3 Que decidirá quién se lleva Los puntos a casa Estáis listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game número 3 El definitivo Y que decidirá Quién pasa Con los puntitos Y quién se queda con 0 Pero bueno Vamos a ver Me gustaría ver los drafts Por cierto Uy un panda Un pandita Bueno Pues está ok Pues nada más Vamos a ver Que nos sacan Que nos sacan por aquí Bueno el Diggy fuera El Faramis fuera Martys fuera Fanny fuera Y Cadita fuera No la quieren ver Atlas fuera Pero la verdad que no sé por qué El Atlas Me imagino por si querían Utilizar al Atlas O jugar con él También me cabe Y luego Y luego claro El Calle afuera ¿Quién más? Wanwan fuera Como siempre Y Joy fuera Y Clau fuera Bien Vamos a ver Se pillan por ahí una lolita También Así que va a ser un panda jungla Y vamos a tener también A un A un Osuna Por fin Que lo teníamos Lo teníamos bastante poco visto A los Osuna A los Osuna En estas En estas En estas competiciones Bueno espérate Evo Va a pillarse Al Franco Si Van a pillarse Al Franco Llevan el Lapu Llevan la If Llevan La Carry también Para Brands Y pues vamos a ver Que terminan sacando Para la línea de experiencia Bueno Para la línea de experiencia Ya lo tienen Pero bueno No espérate Que terminan sacando Para jungla Ah bueno Venga vale Fredrin Tenemos a Fredrin chicos Tenemos A Fredrin Perfecto Bueno además Ahora si que si Ya tenemos la rotación Al completo Sin ningún problema Y nada Una la verdad Bastante normal Me esperaba a lo mejor Algún intento De sacar algo así Muy novedoso Pero nada Tenemos algo Totalmente estándar Y normal Podríamos decir ¿No? Pues bueno chicos Que comience la fiesta Que comience El baile Y nada Tenemos El game Número Tres Chicos El game Número Tres En esta MPL En esta Season 11 De MPL Jornada Número 2 Y a ver Quien se lo termina llevando Evidentemente Yo voy con mi equipo Evo's Legends Que de momento Se le está Atragantando La regla Del ex Y vamos a ver Si le sale bien Esta composición Que bueno Una más estándar Y supongo que Enfocada más A jugar para Para brands ¿No? Sería Lo más lógico ¿No? Pero si Va a tener El problema Va a tener Joder Que me ha trancado Va a tener el problema De que van a tener Que enfrentarse A jugar contra La Lolita Que te va a hacer Un hard counter Durísimo A brands Muy duro Así que la van a tener Que levantar Por los aires Y no sé En qué momento Porque con el panda Dando volteretas Lo vas a tener complicado Hacerle un knock up Para Tanto reventar El escudo Como para Joderle la ulti Así que bueno Yo creo que Por composición Me llama Un poco más La de Bigetron Alpha Objetivamente Me llama un poco más De Bigetron Alpha Pero bueno Vamos a ver Uy Dreams Que lleva media hora Aquí metido En el gusto Bueno se lo lía ya Ya se lo lía Marky Ha dicho Yo no doy Un paso más En falso Ojo Uy a punto De pillar a la Lolita Le fuerza a secar Pero bueno Igualmente el Skatel Termina siendo Para El equipo de Evo's Legends Hiyume Que bueno Está aquí pegándose en medio Aquí Psychots Pegándose propiamente Lo mismo con Chorizo Pegándole esos Chorizos Y nada Fersick Va a seguir jugando Fersick Bueno Le depositan la confianza Y va a seguir jugando Y nada Max evidentemente Max evidentemente Después de lo que hemos visto Max y Chorizo No van a salir ya Ya Esos otros dos Que han jugado de suplentes Eso ya No Eso ya No Bueno Vamos a ver Se van a meter con todo Tintintan Tuntun Brans Que le puede golpear Vale Perfecto Brans se tiene que echar Hacia atrás Lo terminan reventando Fersick Se terminan sacando Esa Monedita Y nada De momento Yo creo que van a estar muy tranquilos Va a ser una partida Que algo me dice Que se va a alargar Bastante O sea No van a querer pelear Ninguno Absolutamente Creo que ninguno Contra ninguno Van a querer Van a querer Pelear Y bueno Vamos a ver Psychos Ojito La ultimate Y de Ma Buenísima Por parte de aquí Esa ultimate Fersick Se queda tocadísimo Se puede morir Se muere Manos de chorizo La ultimate De Max Y ya termina siendo mortal También Que Juve tira la ultimate Termina reventando a Max Una kill Para cada conjunto Pero Psychos Está tocadísimo No va a poder salir de aquí Psychos La puede intentar No Demasiado lento Y termina muriéndose A manos de Moreno Que ya hemos visto Lo que hacía En la anterior partida Con esta Valentina Y que quiere repetir La misma proeza Pues bueno Arriba Entre los gold laners Pues nada No hay nada Directamente No hay nada Creo que la línea Más aburrida Probablemente Sea la de La de líneas de oro O sea No se tocan No se pegan Simplemente farmean Farmean y farmean Y ninguno se arriesga A Pegarse literalmente Contra el otro Bueno Marky Se va a pillar por ahí Esa espada De los siete gansos Abajo Psychos y chorizo Pues bueno Se traerán daño Cada vez que Que puedan Ojo Vaya leñazo Lo acaba de pegar Y nada Solamente para limpiar Me imagino Para los jajas Pues bueno Se echa atrás Psychos Ahí a punto De meterse en su cuerpo Ha estado Pero tampoco De todas formas Lo iba a hacer Tampoco le pueden matar O sea En las side lanes Es como que ahí Veo menos acción En las side lanes Es como que no quieren A menos que aparezca El jungla o el roam No hay acción Entre ellos De uno para uno No hay acción Como si pasaba Muchísimo En otras temporadas Ojito Espérate Dreams Que termina Enganchando Por aquí Aquí Con todo Casi lo revientan No consiguen Terminar De fulminar Aquí Mira que le han metido La metralleta Le han metido Todo lo metible Y aún así Pues No No salía No salía Vamos a ver Ultimate Aquí Buenísima Termina reventando Brans Van a matar A Dreams También Ojito La última De Hiyube Que es muy buena También Pueden matar Aquí Terminan matando Aquí Se va a tener Que largar De la zona Corre Corre Que te vas a morir Pendejo Corre Que te mueres Pendejo Y pues va a aparecer La tortuga Y evidentemente Pues no No la puedes pelear ¿No? Nada más Eh Espérate Que se me ha apagado La pantalla A ver Enciéndete Pantalla Pendeja Enciéndete Pantalla Pendeja Pues bueno A ver que me encuentro Cuando se enciende La pantalla No sé por qué Coño se apaga Siempre le pasa lo mismo Pues bueno Eh Nada Lo he esperado Tortuga Y pues poquito más ¿No? O sea No tenía mucha más Más tela Bueno Bigetron Alpha Que bueno Las predicciones Las predicciones Van todas para Bigetron Alpha Cuidadito Que todas las predicciones Van para Bigetron Alpha Ninguno va para Evos Porque chicos No confiar en los Tigres blancos Pero bueno Ya les callarán la boquita De momento Bigetron Alpha Va con 1900 2000 De oro Por encima Más o menos Eh Evos Legends Que va a tener que remar Mi equipito va a tener que remar Al principio Obviamente Pues sí Tienes un early más fuerte O sea Parece que no El panda pega muy fuerte Os lo digo en serio El panda pega Tremendamente fuerte En el En el En el early Y Bueno Con el escalado Pues ya no va a tener Esa fuerza Que tiene Eso sí Moreno Muy peligroso Eh Ya lo hemos visto En la partida anterior Cuando se colocó Con el 3 a 0 Eso ya era Imparable Dream se va a tener que mover Eh Le pilla el ojito Fersis Que puede haber pillado Chorizo Lo quiere reventar Bueno Evidentemente Tira los miniglus Y no va a tener problema Para escaparse Así que bueno Todos rotando Todos rotando Espérate 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 Que puede haber cazada Que si consigue La kill De moreno Hubiera sido Muy god Lo que pasa es que Evidentemente Brands A estas alturas No tiene Mucho daño Brands no tiene Mucho daño A estas alturas De partida Y hasta que no tenga Al menos La trinidad De ítems Cerrada No va a hacer daño Para deletear De hecho lo hemos visto Con moreno Que se nos llega a pegar Con la trinidad De ítems Y En el último stack Ese Lo explota 100% Así que pues nada Vamos a ver Max se pilla Por ahí la radiante Psychoth Se pilla El hacha Sangrienta Como os digo Psychoth Muy desaparecido Psychoth Muy desaparecido En los últimos Dos partidos O sea En este Y en el anterior Psychoth Ha estado Bastante Desaparecido Y vamos a ver Si Si retoma Vamos a ver Si con el Lapu Consigue Dentro de un rato Hacer algo Que ya sabéis Que es Vas medio tanque Se ha comido Se ha comido De lleno Al tanqueta Bueno Psychoth Termina reventando Arriba la torre Ojito Puede ser buena Hiyume Que mete la última Y se tiene que echar atrás Perfecta La última Y para ir para parar No aquí Pero nada Termina muriéndose Dreams Termina muriéndose También Fairchik Contra todo Pronóstico Bueno Contra todo Pronóstico No Eran 5 Pegándole a 4 Contra todo Pronóstico No Psychoth Que saca la torre De arriba La escaramuza Que no le va a salir Nada bien Moreno Que se encuentra Ahí al Psychoth De frente Y le pega Un par de golpecitos Va a tirar por ahí Se lo cubre aquí Perfectamente Con el escudo Marky Que va a tener La tier 2 A placer Así que es Dos kills Y una torre A favor de Y de Eletron Alpha Mientras que Evo's Legends Solamente ha sacado De ventaja La torre Que ha sacado Arriba Tier 1 Psychoth Así que Muy complicado Para Evo's Legends 7 a 3 De momento En el marcador Y la verdad Que Evo's Necesitaría Un auténtico Bueno No un milagro La verdad Tampoco un milagro Tampoco vamos a exagerar Pero si que necesita Una alegría No puede ser Dreams Ha fallado el gancho Ese gancho Lo pillas Y sacas aquí Justo antes de ese lord Y ahí si que te Te compro Ahí si que te compro Que podamos hablar De la De la remontada Espectacular Pero Ah que pena Dreams Falló el gancho Bueno Nada más El lord lo acaban de iniciar Eh Dreams Debería de enganchar A alguien Ostia Espérate que van para adelante Todos con el ocultar Vale Bien visto Por parte De los tigres blancos Bueno Si si De los tigres blancos Iba a decir Los leones blancos Pero no 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 Los tigres blancos Dreams Que poco a poco Va intentando meter Cazadas Enganchadas Un poco de todo Eh Ojo la ulti Por parte De Que va a intentar Meterse a por Felchik Lo va a intentar Matar A ver la ulti No Termina muriéndose Felchik Se quedan Sin el jungla Y mete el gancho Pero lo único que pilla Es un miniglú Así que no lo engancha Y esto va a ser Problema Super tocho Va a ser Problema Bastante considerable Para Evos Que va a tener Que va a tener Que ahora Aguantar Un auténtico Lore Viniéndose Encima Ay 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 Viniéndose encima Si Suena mal Pero Ojo Se puede pillar Por aquí Con todo Aquí Va como el que no Quiere la cosa Quiere reventar Aquí Bajo todo concepto Porque es el iniciador Número uno No se muere aquí No se muere aquí Le intentan Reventar De mil maneras Distintas Pero no Hay Manera De Reventar Aquí No hay Manera de Reventar A esa lolita Que les está haciendo La vida imposible En la partida Y Pues bueno Pues nada Vamos a ver Si Si no se Si Si esto lo Si esto lo Consigue No se Intentar arreglar De alguna forma No Pues bueno Eh Nada más Te llega el momento Pan 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 Y 8 3 5 kills Que le sacan Bueno 5000 de oros También le sacan 5200 300 de oro Que bueno Con este Lord Si que siento que no vas a ganar la partida No te va a dar lo suficiente recurso Para ganar la partida Pero si para ponerte Bastante más por delante Para afianzar aún más tu posición Y cada vez A Evos Legends Se le hace más difícil Se le hace mucho más difícil Remar Yo confío Que lo único Que pueda hacer Ahora mismo Eh Mi querido Evos Es Que consiga Alguna enganchada Con Con Dreams Que consiga meter Una enganchada Con el Franco Eh Sacar fuera aquí Es que sacar Fuera aquí Es primordial O sea Cazar aquí Es primordial Si dejas aquí Fuera Eh Con esa Lolita Ya prácticamente Todo el Hard Engage Se les va Y Marky Y Moreno No pueden entrar Como han estado entrando Hasta ahora Como auténticos Auténticos psicópatas ¿No? Pues bueno Eh De hecho aquí Se está Se está incluso Resguardando Un poquito más Eh Para que no le pillen Vale Abajo de torre Tienes a Chorizo en la otra parte Del mapa Por cierto Va 1-0-4 Va casi igual que en la partida anterior Con el que a ver 1-0-4 1-0-5 Cosita así Y nada Ojito Se quieren pegar Se quieren pegar Se quieren pegar O no Solamente quieren desgastar No 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 Se quieren pegar Psycho Psycho La ulti La ulti La ulti De aquí Que casi les impacta Y le terminan robando El buffo azul Dios Han tenido que tirar Han tenido que tirar Las ultimes De hecho es más Psycho Han tenido que tirar La ultima Para no morirse Con el Stu Y también Fetching Pues bueno 5400 5300 De oro Depende mucho de Ojo Ojo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Era buenísima Ojo Que puede ser buena ahora Hiyume Que mete la ultima Y muy buena La oh Buenísima El palazo de Psycho Sobre aquí Lo deja totalmente fuera Brans entra A todo placer Para poder reventar Con poquísimas Termina muriéndose Marky Termina muriéndose Fetching también Kike no se muere Kike no se muere Kike no se muere Ni para atrás Kike no se muere Ni para atrás A puntito Ha estado Muy importante Que se muriera La lolita de Kike De hecho A Max también La han metido con todo Pero es que no se ha sido Enganchada Y literalmente No ha podido Stunear Absolutamente Nada de nada De nada Dreams Con ese Franco No ha podido stunear Aunque espérate Uy Pilla el panda Ahí Pilla el panda Ahí La cosa se pone tensa Y Hiyume La ultimate Que ha metido Con el posicionamiento Perfecto Ha sido Ha sido Auténtica gozada ¿No? Pues bueno Eh ¿Van a intentar Hacérselo de verdad? Pues no Lo acaban de reiniciar Fetching Que bueno Va a cero Va a cero ¿Cuánto? Va A cero cuatro Va a Fetching Que la verdad No sé tío Fetching Con lo bueno que era Cuando entró MPL Con la Benedetta Y tal Era super god El cabrón No sé Lo veo Lo veo como que Cumple O sea Fetching lo veo como un jugador Que cumple pero justo Cumple pero muy justo Cumple muy justo Bueno Eh El buffo rojo Que se lo va a sacar Brans Evidentemente Va a rotar a la medio Se lo quieren poner aquí Detrás al Lord Quieren entrar Porque saben que Brans No está Quieren entrar con toda Para matar a Fetching Termina muriéndose Fetching Va a llegar el resto Del equipo Psychots Que no puede hacer nada La ulti de aquí Que termina siendo bastante buena Va a ser Lord Para Biggetron Alpha A menos que se marque En alguna épica No Se muere Psychots Y esto ya Evos Legends Evos Legends Ya mira 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 el coach Mira el coach De Biggetron Como está flipando Mira el coach De Biggetron Como está durísimo Y bueno Esto ya Que Muy complicado Demasiado complicado Aguantar esto Ya es No sé La Inhibidor Te la van a reventar Y ahora va a llegar El mejorado Pero es que no sé Fetching Compañero No sé No sé No me convence Tío No me convence Este jungla Es que no me convence Nada No me convence Nada Fetching O sea A lo mejor Con la Benedetta Tal Hacía cosas Pero es que Ahora mismo No me llega a convencer De todo Quieren ir a por chorizo Le meten todo a chorizo Brans Que puede intentar Sacar la kill Van a intentar matarlo Bueno le sacan la inmortalidad Por lo menos Chorizo que no va a poder Entrar de nuevo a la teamfight Al menos lo dejan out Se va a tener que ir A la base Pero vaya Que va a volver en breves Y nada Hemos que Hacía una última Intentada Desesperada Sacar la kill Sobre el glue De chorizo Y A partir de ahí Pues dejarlo con uno menos Para cuando Llegue el lore mejorado Pero no le ha salido Bien la jugada No le ha salido nada Bien la jugada A Evos Y pues nada Llega Marky Te revienta la tier 2 Llega el lore mejorado Por abajo 6500 de oro Que te sacan Ya lo que necesita Evos Para darle la vuelta A esto Es magia Es magia Lo necesitan Ojo Ojo Pueden haber pillado bien Ojo La corta también La ultimate Por ahí A la lolita De aquí Espérate La cachiporra Para intentar ganar tiempo Se puede morir Más 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 Termina Sobreviviendo No me lo creo Max sobrevive A todos los putados Se meten con todo Debajo del exo Puede ser liada Chorizo se muere también Bran saca la racha Pierden dos torres Sin inhibidor Pero Max Dios Y Max escapa Joder También hay que contar También hay que decir una cosa Y es que Bigetron está teniendo Una suerte Bigetron está teniendo Una suerte Con esas cosas A ver Suerte no Evidentemente 2000 de IQ Que Max Hace así Pam 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 Te saca la cachiporra Para ganar más tiempo Y de hecho Termina sobreviviendo A base de eso De hecho mirad Justo cachiporra Pam Entraban con todo Se acaba la kill Sobre Ferchic Que ahora mismo Es un saco de boxeo Pero luego Mira se metían aquí Y buah Aquí era God Aquí era God Aquí era God La jugada de encima Dreams No se muere Es God Recuperan mucho oro Sabe Bigetron sabe perfectamente Que esto es liada Ki Ki que puede ser Ojo Tira el cuadrilátero Un poco regular Vamos a ver Como termina saliendo esto Parece que favorable En un principio A Bigetron Pues no Porque aquí La acaban de dejar totalmente fuera La acaban de reventar La inmortalidad Vamos a ver como termina esto Le va a meter chorizo Con todo Quieren matar a Saikos Lo sacan hacia atrás Termina matando a Saikos Ferchic Que tiene que aguantar como sea Aquí se va a meter de nuevo Ojito Le mete el escudo Vamos a ver si puede Ferchic se termina muriendo Brans 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 que tiene que remar Con todo el equipo En las espaldas Brans que no puede Brans que no puede Brans que no puede Hiyume Que lo va a intentar No va a matar A su compañero Brans mata Chorizo Finalmente Pero es que Brans no puede Remar más Brans no puede Remar más Y no va a ser GGG Para Bigetron Alfa Se la va a llevar Bigetron Alfa Mira, 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 mira Mira, mira Que cabrón Ah bueno Que perrón Que vacilón Que vacilón Pero bueno Bien, bien merecido Bien merecido Para Bigetron Alfa Y no se cumple La regla del ex Así que bueno chicos 1-2 Para Bigetron Alfa Muy bien merecido Todo hay que decirlo Y ya sabéis Mañana tenemos Evo's Legends Contra Reku Hoshi Que pase lo que pase Es el clásico Absolutamente igual En que estado de forma Llega cada equipo Es el clásico y punto Así que nada chicos Ya sabéis Tenéis abajo En la descripción del vídeo En el canal de Telegram En el Twitch En el Twitter En el Instagram Tenéis por abajo Para suscribiros La campaña activa de YouTube O a ver si es que Si me ha gustado este vídeo Dale a like Suscribiros Y hasta la próxima Bye